¿Cuál es el partido de mañana ante el Melilla? Pues bueno, como uno va de liga, ¿no? Un partido importante, un partido contra un equipo que están llamando hasta arriba y con la ambición que afrontamos todos los partidos, ¿no? Yo creo que contra el Valencia demostramos que nosotros queremos competir todos los partidos e incluso cuando se pusieron bastante arriba, no digo, nuestro brazo de torcer y a Melilla vamos con la idea de luchar con partidos. ¿Qué destacarías de Melilla? Yo destacaría la plantilla, ¿no? Que tiene una plantilla de una calidad alta, pues, del top de esta liga, ¿no? Que sin duda ha fichado los modos que, digamos, primeros en la lista de cualquier equipo, ¿no? En esta liga, ¿no? Hacen una lista de quien quiere fichar y los primeros se los ha llevado ellos. Así que, evidentemente, para destacar es la plantilla que tienen y ahora lo que les falta es hacer un equipo, ¿no? Para, de verdad, las expectativas que tienen cumplidas. Es complicado decir cuáles son sus puntos fuertes, ¿no? ¿Unsos puntos débiles por dónde se les puede hacer daño? Sí, pero este tipo de equipo es difícil porque cuando un día te la hace son seca, te la hace suca, te la hace el mazán, tiene demasiados puntos fuertes, sobre todo en su ataque, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que centrarnos en marcar otro ritmo. Eso sí puede ser su punto no débil, pero sí menos fuerte, ¿no? Que ellos están jugando un ritmo más forzado, busca más la opción que, más predeterminada, no creo que nosotros que jugamos más a que surja el primer tiro que surja, se puede tomar, ¿no? Ellos quizá tienen una jugada específica y tienen que llegar a ese punto. Entonces, si lo metemos en el ritmo que queremos nosotros, sí podemos hacer un poco más de ella, ¿no? Decía antes, Toni, que si en algo se les puede pillar, es en este momento porque todavía no están a máximo potencial, ¿no? Creo que así ha estado ellos, un equipo que va de menos a más, imagino, ¿no? Sí, como te digo, son ocho jugos. Yo creo que el año pasado solo se han quedado tres compañeros, a pesar de que equipo fue una buena temporada, pero ellos decidieron romper el equipo y solo se han quedado tres compañeros. han hecho una plantilla muy buena, eso quiere decirlo, pero evidentemente cuando cambias una plantilla entera, pues tienes que adaptar a formar el equipo de nuevo, ¿no? Normalmente, evidentemente, a medida que pasa la jornada, se va haciendo un mejor equipo y nosotros queremos seguir ese camino y ellos supongo que también más adelante estarán mejor, no sé, dependerán de su cuerpo técnico, pero evidentemente mejor un específico de temporada que cuando ya esté marcado. Y me decir eso de que tú los conoces viendo, claro, si no queda eso. Bueno, los conozco bien porque casi todos, yo he jugado contra ellos muchos años, pero no porque formaran parte del equipo el año pasado, ¿no? Y con casi todos los jugadores, pues claro, tantas temporadas jugando, si no se tiene una equipa, sino nosotros, hemos querido mucha fe. Y desde el otro día, imagino que el último cuarto recuerda, ¿no? El hecho de pensar que puedes competir con estos equipos importantes, pero te digo, es que es un cuarto espectacular, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Si te vas a casa cuando termina el tercer cuarto, pues quizás te vas hundido, pensando que juegas en la liga, y que no llegan, ¿no? Pero los partidos jugados, estuvieron 40 minutos, igual que estuvieron más acertados en el tercer cuarto, nosotros estuvimos en el cuarto. Y si tú ves el partido repetido, tuvimos alguna emoción al final. No fue un tiro que ganaste, pero estábamos a cuatro puntos faltando un minuto y medio. Ellos habrían sacado también su calidad, habrían tenido un tiro, un par de tiros, un barco, has metido un triple importante, y demuestra que podemos competir, claro que sí. Bien, tú subiste también en ese último cuarto con muy buen nivel, ¿no? Supongo que uno, después de toda la lesión, juega ese cuarto y también se va a casa satisfecho pensando en eso que hay otra vez, ¿no? Sí, la verdad es que yo llevo con la lesión y al final del tiempo de la pasada, que ya venía arrastrando esta molestia, que es lo que me ha ido acompañando durante mucho tiempo, pues no tenía ritmo, no tengo todavía mucho feeling, y a lo mejor el salir ahí dando otro, porque el partido estaba perdido, pero digamos que podía decir, venga, eh, que liberate un poquito, intenta divertirte y que el equipo funcione, me sirvió un poco más que a lo mejor salir, intentarlo fallar, porque todavía no me encuentro con ese feeling y a lo mejor me ha dado un puntito más y el equipo le vino bien y jugamos con más ritmo y las sensaciones fueron buenas, realmente. Sí, sin duda, sin duda. Yo el año pasado en ese equipo y cuando venían los equipos nosotros no pensábamos que lo íbamos a ver fácil, de hecho la pasamos ganando muchas veces y cuando jugamos con otros equipos que los favoritos y por ahí encontraron muchos equipos que no daban por favoritos. Aquí siempre hay opciones y más si nosotros hacemos lo que estamos mostrando que podemos hacer. ¿Y en cuanto a lo ambiental? ¿Cómo se respira la venta? ¿Están de línea? Bueno, la verdad es que a ti tiene una afición fiel, pero no muy numerosa. El año pasado yo creo que faltó un poquito de, sobre todo un playoff, porque era un poquito más de afluencia del público, tiene un número de seguidores que va siempre, pero le falta un poquito de que se sumara más al proyecto. Igual este año que han hecho una plantilla por nombre, más ya para la Liga, que no quiere decir que rinda más o menos, pero por nombre sí, eso se pasa un poco de más bien y hace un poco que la gente se pueda sumar al carro del equipo y no sé, la verdad es que no he visto, venimos ahora cuando tenemos para allá conocer a la afición y como si se ha sumado mucho la rueda de la luz.